¿Qué tal amigos de Autocolección? Acá les quiero presentar esta tractomula internacional de coordinadora escala 1.32 la presento porque en un momento se la llevan entonces aprovecho para mostrarla en el video así como esta van a llegar otras más en este tamaño mide 55 centímetros de largo y está súper súper bacana por ejemplo acá el capo le abre y ahí se le ve el motor está muy muy bien elaborada muy bacana obviamente pues las puertas también le abren y tiene un tamaño muy muy representativo para su escala esta pues obviamente es 1.32 acá está el container que esta tapa le abre también esta compuerta le abre tiene su basecita para que se sostenga solo y la mula tiene su buen tamaño también es hecha en metal con partes o detalles en pasta y pues es una hermosa mula y pues estáis y 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 Bueno amigos, quería compartir con ustedes este precioso modelo A los que nos apasionan los autos, los autos a escala Las tractomula, los camiones Sabemos que así es, que es una belleza de tractor Entonces, muchas gracias por ver el video Muchas gracias por pertenecer al canal Y nos veremos pronto Que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!